Hola como estan todos y bienvenidos a otro Retro Viernes Este Retro Viernes vamos a jugar al Atari 2600 Que fue la primera consola que me tocó a mi tocar en mi vida Y esta vez vamos a empezar con el juego original de esta madre Ya ven, ya ven, Pac-Man pues a huevo Vamos a empezar con el Pac-Man Yo no se ustedes pero también expliquenme esto No se ustedes quien se puede de esta madre Pero guache no, están así los títulos Están al revés, no se, que pedo También las letras se ven diferentes a la chingada Y pues no mames esta como al revés a la chingada Porque si los pongo así como Deberían darse guachinero Así no, están viendo el nombre así Pac-Man, los pongo así De que pinche pedo Yo no se, la neta yo no se mucho de Del Atari 2600 como les digo Fue la primera consola que tuvimos aquí en la casa Pero al mismo tiempo Teníamos el Nintendo Yo se que esta época del Atari No fue mía, me tocó jugarlo bastante Pero neta yo no le vi mucho A comparación del Nintendo Que ya veía Mega Man, el Mario Pues nada que ver No me llamaba la atención mucho Este juego Más los pinches controles Que yo no recuerdo si Yo por estar chavo No sabía controlarlos bien O de la chingada Pues están rotos los pinches controles Pero en fin Pues vamos a jugar el Pac-Man Vamos a jugar unos dos O tres partidas Dependiendo de que tan lejos podemos llegar Y espero les guste A ver vamos a jugar Pues a ver que pedo No se ustedes pero Esta fue la consola más vieja Que me tocó a mi Pero No se Que nunca me Llamó mucho la atención No se si no me acomodaba Con los controles O Los pinches controles Que teníamos en aquellos tiempos Valían madres También defectuosos Neta que no me acuerdo Pero Hasta ahorita estoy batallando Pues no se No me siento A gusto con el Pinche Control de la merca Me acuerdo que De morro teníamos este juego Uno de Mickey Mouse Y se pasó Puta madre we Y no me acuerdo Que otros tendríamos Pero Me acuerdo que Mi hermano y mi papá Mi jefe se la llevaban Juegando esta chingada Y se emocionaba Yo que chingado Le vendo este pinche juego A ver Como les digo Yo no se si no saben jugarlo Porque estaba en Morro O Los pinches controles Valían madre Y Por eso no lo jugaba Madre este pajo Cabrón Mira Chingada No se de este juego Del pajo de neta Ese fue el que más Me tocó verlo Ver que jugaban En el Atari Chingada madre Bueno So me tocó ver Cómo jugar en este juego Un chingo Ese es mi carnal Mi jefe Pero No se Como les digo No se si está Muy morro O Que pedo Pero No se Nunca me dio la atención Este pinche juego Yo siento que mi era ya comenzó con lo de Nintendo la fregada No con Atari El Atari me tocó de puro milagro Y a lo que yo recuerdo A Cuando teníamos el Atari O la última vez que me tocó Verlo en mi casa A Shattu Ahí está Que Ya teníamos el Nintendo Ya teníamos el pinche Nintendo Y el Atari Ahí está Ni lo había visto Pero pues Chingada Prefería jugar más El Nintendo Que Que esta madre Y ya después de un año Creo que una vez que vino Mi carnal de viaje A la casa Pues Mi papá le regaló el Atari Porque se la iba jugando Hasta chingada Y ya fue la última vez Que volvía a ver el Atari Ya ni supe que chingados Le hizo ¡Ah! You motherfucker! No supe que chingados Le hizo Mi hermano al Atari Ni siquiera sé si lo tenga Todavía O Lo habrá Está despedazado O sea Pa su chingada Madre O Va a sumar ¡Oh! Yo pensé que me iba a violar ¡Ah! 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 Me queda una Una super pastilla De las drogas ¡Ah! ¡El pin de juego! ¡Ah! ¡Ah! Tranquilo Si se hace ¿Qué están haciendo estos pendejos? ¡Huy olorajaja! ¡Huy olorajaja! ¡Huy olorajaja! ¡Huy olorajaja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Huy olorajaja! ¡Lapaste por arriba! No ¡La merga! ¡Ah! Bueno Te robias Hijos de su chingada madre ¿Por qué salen de lado? Ahí está ¡Huy olorajaja! ¡Huy olorajaja! ¿Qué me faltó? ¡Huy olorajaja! ¡Me faltó! No sé de acá Ahí está Y... ¿Qué le está diciendo del pinche Atari con el carnal? Ah, pues sí, como les digo Ya tenemos al Nintendo la chingada Mi hermano se lo yo Ya no supe ni más desde el Atari Y este Atari me lo Me lo topé en un tianguis, creo que ¿Qué sería? Chingada Como a los 15 años me lo volví a topar en la chingada Y pues me acordé a volar de Me había topado otro, por ahí debo tener otro Atari Pero... Ahí debo tener otro Atari Pero es un modelo más Más nuevo que 2600 O creo que también es 2600 Pero no es de madera, pues es de esos como Que tienen como tipo plástico Metala en el logo del Atari Y pues vi este, el de pinche madera Que me acuerdo que mi jefe tenía de morro Y pues ya A lo mejor lo compré en la frega por recuerdos Y para acá la chingada ¡Ay, you motherfuckers! Y para acá la chingada los controles que venían con el Atari Que me vendieron, pues este Ah, no, están de la chinga No agarraron De los dos que me venían, ninguno agarró la chinga Hijo de tu puta madre Pensé que le he alcanzado a librar Bueno, pues esa fue mi primer pinche puntuación Ustedes están viendo 1270, a ver Vamos a jugar dos veces No vamos a ver qué tan Tan lejos puedo llegar Si a la primera llegué más lejos O Valgo madres ¿Están muy bien? ¿O no? ¿Y ustedes cómo agarran el control de esa madre? Uy, lor Yo me acuerdo que antes de niño Lo agarraba completo toda la palanca Ay, Joturón Bullshit Y ahorita lo estoy haciendo con el puro Dado, estoy controlando al pinche Puckman Puta madre, vete pa' arriba, güey Ahorita los van a saber cómo estoy agarrando el control Pero si de niño, pues agarrar toda la pinche palanca en mis manos Ay, fruta, pinche madre Y ahorita lo estoy haciendo con el puro dedo Pero pues sí, como Tal vez de niño no lo aprecié Porque pues Ay, pues estaba pinche morro A ver, qué chingas había de juegos Y Pues apenas me estaba educando al pinche Mario El Mega Man Ay, Joturón Sobre esta chingada A comparación de lo que ya había visto Pues como que no se me hizo la gran Gran cosa Ya después de grande Pues ya le agarré cariño Pues Recuerdos que Me acuerdo Y de morro Jotuputa madre Y Y pues sí Chingada Gira No, no, la verga La aplasté pa' arriba Chingada madre Gira Jotuputa No Una más, una vez a la chingada Porque me desesperé Pinche contro Y a los cuantos pinches puntos Agarras vía Qué pedo Y a los cuantos pinches puntos agarras vía Más Un 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 ¡Fuga! ¡Pendejo! ¡Fuck! ¡Joder, tu puta madre! ¡Está moviendo para la derecha, no mames! ¡Pincho palanca, dudes! ¡No me puedo acomodar con esta chinga, ¿eh? ¡Acable, huelio! ¡Peta la verga! ¡Chingada! ¡Chingada, mara! ¡Tan mara! ¡No son una vida tan siquiera! ¡Fuga tu puta madre! ¡Ira, no mames! ¡Siento que no me va a pegar! ¡Y me pega, hijo de su chinga madre! ¡Fuga madre! ¿Qué estás haciendo, güey? ¡Fuga! 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 ¡Madre! ¡Fuga! Bueno pues ahí Nomás quería darles un poco de De este juego Pues como lo recordaba yo y eso También del control como les decía De morro Yo solía agarrarlo así Con el pinche botón así a la chingada, ¿no? Y ahorita lo estaba haciendo así De chingada Cuando yo sé que se supone que se va a agarrar así a esta chingada Pero en fin, no me puedo acomodar con esta madre Como que cuando lo jalo Pues se me jala el pinche control También me desespera, se me mueve pues Se me mueve las manos No puedo jugar así a la chingada Pero sí, como les digo Esta fue la primera consola con la que empecé yo Pero al mismo tiempo teníamos el Nintendo Y como les digo Si jugaba este juego, el Pac-Man Del de Mickey Mouse, no me acuerdo ni qué pedo De cómo era la chingada, pero me acuerdo que teníamos Un casete de Mickey Mouse Y No me acuerdo que otros teníamos, pero en fin Ahí está para que vean Este es el Pac-Man de la versión de la casa Y ya saben, háganos un like Comenten y suscríbanse Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!